Fecha se considera en peligro de perder su condición, debido a la amenaza del avance de la frontera agropecuaria, producto de una colonización desordenada. Sin embargo, gracias a las actividades más sostenibles de las marías, que han sido apoyadas por organizaciones de apoyo a la comunidad y a programas educativos y de capacitación, esta comunidad ya no presenta una amenaza. En protección de la biófera del río Plátano, por eso así se llama, es una regional que está aquí, dentro de la zona de la biófera del río Plátano, que están solo para esta zona, para apoyar en proyectos, en varios, ¿verdad? A nosotros como cooperativa nos dieron una, nos dieron esa parte, parte de la UB, en eso están, apoyaron a la ganadería también, con incentivos, con fondos, y en eso he estado trabajando, ellos están para eso, para proteger los internacionales de Alemania, son alemanes los que, lo que se llama la GTZ, esos son de Alemania y esos son los que han estado tirando el billete para la gente que estaba dentro del núcleo. En la comunidad las marías de Culmí, la situación ha cambiado significativamente desde que llegaron los primeros residentes al área. Una vez decretada, como zona de amortiguamiento y usos múltiples de la reserva, las marías han recibido diferentes tipos de apoyo, capacitación, educación y oportunidades de diversificación de actividades, todo con el fin de promover y brindar las herramientas para un manejo y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales de la reserva, de forma que también las poblaciones humanas puedan subsistir y mejorar su calidad de vida. Sin embargo, aún sin estos tipos de apoyo de organizaciones no gubernamentales y de gobierno, las familias no hubiesen podido continuar con la tala incontrolada de árboles, ya que habrían acabado con una gran parte antes del decreto. Lo que sí logró este decreto y las actividades de capacitación y educación fue brindarles oportunidades alternativas de sustento que evitaran migrar más cerca al núcleo de la reserva y por lo tanto se logró detener la frontera agrícola hacia el núcleo. En 1994, 70 familias se organizaron para formar la Cooperativa Agroforestal Río Plátano Limitada, COAFORPLA, cuyo objetivo era un proyecto forestal sostenible, el manejo y aprovechamiento de su bosque conífero de 5.000 hectáreas. Uno de los proyectos iniciales de la cooperativa fue la extracción y comercialización de resina. Los campesinos desistieron de dicha actividad debido a varios factores. Uno de ellos era la falta de programas de capacitación y aprovechamiento de resina. Además, la producción de resina en esa área era muy baja, dada la edad y la falta de cuidado adecuado de los árboles, por lo cual no dejaba suficientes ganancias. Además, parcelas de bosque fueron destruidos por el huracán Mich en el año 1998. Pocos años después, entre el 2003 y el 2005, el gorgojo acabó con las 5.000 hectáreas designadas al aprovechamiento y manejo. Sin embargo, la comunidad y la cooperativa trabajaron conjuntamente con la CODEFOR en el combate contra el gorgojo. A raíz del fracaso con la extracción de resina, los comuneros se organizaron a través de COAFORPLA y con el apoyo de la Organización Vecinos Mundiales iniciaron otros proyectos. Desde que la región fue declarada área protegida, se ha alcanzado un alto grado de conciencia ambiental en la comunidad. La Organización Vecinos Mundiales aportó educación y capacitación para la comunidad en temas como uso de abonos naturales, producción de café orgánico, tecnificación de la producción bovina, conservación del bosque en la zona de recarga hídrica y en general en todo lo concerniente a la administración de la cooperativa. Actualmente, COAFORPLA trabaja bajo el marco de desarrollo sostenible y participa en actividades básicas como transporte público y telecomunicaciones. También en actividades productivas como procesamiento de lácteos, beneficiado de café orgánico, industrialización de la madera, todo esto complementado con una activa comercialización. Todas las actividades se trabajan de forma integral para maximizar la producción, aumentar los ingresos y mejorar la calidad de vida de los habitantes, de manera que tenga el menor impacto posible en el ambiente en el que viven y que no perjudiquen la pureza y riqueza de la reserva de la biosfera Río Plátano. En 1994, cuando se formó oficialmente la cooperativa, los habitantes de las Marías contaban solamente con una opción de transporte.